Los gigantes de acero de Colima, ya están aquí caracos Hacenle hijos míos, Dios bendiga su camino Regáleme el aplauso mi público Que se escuche fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Los gigantes preparándose para darle a usted fino espectáculo Que pase, de favor el jefe, jefe de cuadrilla, véngase Véngase jefe de cuadrilla, panquerito de Colima, el aplauso público El gallito de Morelia El regreso de la Unión Americana, su tierra natal El gallito de Morelia con ustedes Ugo Figueroa de Culianta, guerrero Yo la visión con ustedes Los bárbaros Los bárbaros Los bárbaros Señoras y señores Para la ley de negros y extraños El diario que juegan los guerreros Desde que hoy es el guerrero El señor pronto pierda El amigo Carly El cuerpo de Caporares Los payasos se rodean Todos ellos dispuestos a que usted tenga la mejor de las tardes, noches, caripellera El salvavidas se va El gran, extraordinario, el negro El negro de Colima El aplauso público Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria Para nosotros, nos digas Dale puertas Fuera capas Vengan los cabezales mis valientes Los bárbaros El salvavidas El salvavidas Los esmenas En cualquier momento El negro, el negro, el negro Asusten al muchacho Ahí lo tiene Ahí lo puede apretar El negro El salvavidas El salvavidas Es ahora Oro nunca cuenta Aquí está la jugada Los parés Cuando se empiezan a jugar El salvavidas El nero negro salvavidas Parece que le entiende Parece que le aguanta Y el aplauso de todo el favorito Se va El nero Aquí está el nero Y el aplauso de todo el favorito ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, la disputa esta Junto de Arte, y jugando a Nubes es extraordinario, por cierto, son los Quincantes de Acero, los Quincantes de Acero de Colima, ¡Aquí está fuerte! ¡Los aires de la barra, limpia, húmedia, calcina, y revolucionando el tiempo! ¡Las plantas de sulleza de aire se mariquillan, se mariquillan, se mariquillan, ¡Este puerto no es mi deseo! ¡Los aires de la barra, limpia, húmedia, calcina, y revolucionando el tiempo! ¡Los aires de la barra, limpia, húmedia, calcina, y revolucionando el tiempo! ¡Los aires de la barra, limpia, húmedia, calcina, y revolucionando el tiempo! ¡Los aires de la barra, limpia, húmedia, calcina, y revolucionando el tiempo! ¡Vamos a esperar la segunda! ¡El jenete se ha echado! ¡El jenete! ¡Cuidado! ¡Cayendo el lazo cabezales! ¡El aplauso público! ¡Quiero que le reconozca junto a este jinete, si usted vio la acción, un ganadero que corre y cuida la integridad del jinete, ¡lueco, luequito lo fue a buscarle! ¡El aplauso público! ¡L visualization! ¡Cayendo la tanta churisia! ¡Lleguenle! Metiendo la mano al arco y el guinante que no lo buscate El guinante que no lo buscate Se llama el casino barrera Es el duende, el duende, el duende está listo Lo mide en puerta, allí está El estiro de esquina, el estiro de arriba Lo sacude, lo doblan, lo va a cerrar El guinante le entiende y la puerta El guinante le entiende y la puerta El guinante le entiende y la puerta ¡Ahí juntos señores! Si no de acuerdo, nos te lo aprecian ¡Sí señores! Te lo apuntó a hacer, señor El guinante le entiende y el guinante ¡Aquí me pierdo a tu lado la banda, tú miras! ¡Y me envío el mocho! ¡El mocho de Coriba! ¡Esta disputa es grande! ¡Esta disputa es extraordinaria! ¡Y dicen que para que haya pelea debe haber de dos muertos! ¡No hay que ser! ¡La mochita se va! ¡La mochita se va! ¡Es el avión de guerra! ¡Es el avión de guerra! ¡Véalos! ¡Esta es la lucha! ¡Este es el poder! ¡El hombre y la bestia! ¡La bestia y el hombre! ¡Parece que ya fue todo! ¡Parece que este guidente ya lo entendió! ¡Cuidado señor Hugo! ¡Cuidado señor Hugo! ¡Cuidado señor Hugo! ¡Parece que este guidente ya lo entendió! ¡Cuidado señor Hugo! ¡Aquí está un michoacano! ¡Ahí está! ¡El señor Hugo Figueroa! ¡El aplauso público! ¡Oh! ¡Aquí está un michoacano! ¡Atención, mi público! Señoras y señores, este es su banquesta de Stinker Aquí está, a la vuelta, a la vuelta Se va, se queda, lo busca, lo encuentra ¡Eres Stinker! ¡Eres Stinker, señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a ayudar al jinete! ¡Ya está! ¡A pie de lo que no es que sea! ¡Junto, finquero! ¡Listo, rancho, la misión es! ¡Vámonos haciendo velos! ¡Que el infierno está muy chico y al cielo no creo que vaya! ¡Ricardo, se prepara! ¡Ricardo! ¡Ricardo, Riora! ¡Gallito, cuantos! ¡Aquí está, cuidado! ¡Se va, Gallo! ¡Se va, Gallo! ¡Cuidado, Gallo! ¡Cuidado, Gallo! ¡Si me quedo! ¡Yo, si me quedo! ¡Señoros y señores! ¡El ejemplar está equitativamente en ese cuadril metálico! ¡El ganadero tiene una semblanza a la cual dice! ¡No quiero que me lo canses! ¡A lo que venimos de este mundo! ¡A hacer lo que nos toca! ¡Yo te traigo el toro, tú traes la escuela! ¡Que estamos los que tenemos que estar! ¡Ya se fue! ¡Aquí está la chugada! ¡Aquí está el jinete! ¡Le aguanta! ¡Le aguanta! ¡Le siente! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Tú, se va! ¡Se va, se va! ¡Sino! �� ¡Sino! ¡Se va, se va! ¡Se va!